Mamá, quiero ir de fiesta esta tarde. De acuerdo, pero yo voy contigo solecito. No, ¿estás loca? ¿Cómo vas a ir conmigo? ¿Se van a reír de mí? Y deja de llamarme así. ¿Me puedo quedar cerca de la puerta? No, si quieres, esperas en el coche. Pero a cinco manzanas de la discoteca. Vale. Pero el móvil ha encendido en todo momento. ¿Y qué te iba yo a decir? ¿Cómo vas a ir vestida? Con lo que llevo puesto. ¿Y con quién vas a ir? Con los de siempre. La Carla, la Jenny, el Brian y el Kevin. Ya sabes, las drogas, el sexo... De momento están censuradas. Mamá, ¿qué dices? Que tengas mucho cuidado. Y las cosas con precaución. ¿Quieres que te dé un condón? Mamá, eso no va a pasar. Y si pasara, no te lo diría a ti. ¡Qué vergüenza! Bueno, vale, mamá. Gracias por dejarme ir. Y sobre todo por no entrar conmigo.